Hola amigos de SaludTV, les saluda la doctora Doris Guido de Rubio, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Pues este día les quería yo hablar de algo muy importante y es el cuido de nuestra piel. Como bien sabemos, nos han estado recomendando mucho el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, desinfectar superficies, etc. El contacto de nuestra piel con estas sustancias nos puede causar a largo plazo irritación, algún tipo de dermatitis o alergias, ¿verdad? Entonces, más si la paciente o el paciente tiene la piel más sensible, ¿verdad? Entonces, existen en el mercado, para que nos protejamos, un tipo de jabones que se llama ZINDET, con S, ZINDET. Estos jabones tienen un pH muy parecido al de nuestra piel, que es un pH ácido, va de 5 a 5.5 y no son tan abrasivos como los jabones comerciales que tienen pH más básicos, que van de 7 a 10 más o menos. Entonces, mi recomendación es que puedan, pues, en algún momento usar este tipo de jabones para que no vayan a presentar, o si ya los presentan, pues los problemas, pues este tipo de jabones puede ser una buena opción para no dañar tanto nuestra piel. También el uso de cremas humectantes, ¿verdad? Después de cada lavada pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quería comentar ahora, ¿verdad? Como siempre, tomen sus precauciones, está bien el lavado de manos, pero si se pueden cuidar pues la piel, mucho que mejor, ¿verdad? Así que para esto y más consejos, estén más pendientes de Salud TV. Nos vemos en la próxima.